A ver, acá me preguntan, ¿podemos diseñar nuestra línea en el DDT-CAT? Sí, justamente eso es lo que vamos a hacer con esta aplicación. Y hay una pregunta que me dicen, ¿qué criterio debemos tener para el uso de armados? Todo eso vamos a ir respondiendo en esta aplicación práctica. ¿Cómo hacemos un proyecto? Lo primero que tenemos que saber para hacer un proyecto es saber dónde vamos a hacer nuestro proyecto. ¿Para quién vamos a hacer nuestro proyecto? Entonces, cuando digo dónde, digamos, lo voy a hacer en el Perú, ya está. Entonces, estoy basado en el Código Nacional Suministro 2011. ¿Para quién? De repente hago el proyecto para un gobierno regional en la zona de Amazonas. Entonces, eso va a estar regido por la norma DGE. O la de GER. Entonces, ya tengo la normativa que voy a usar la de GER. Entonces, la de GER ya me plantea una lista de modelos de estructuras, modelos de armados que voy a emplear. Ahora, si voy a hacer un proyecto de 138 kilovoltios, digamos, para hidrantina, entonces, ahí tengo que hablar de línea de transmisión. Entonces, ahí ya no existe una normativa para el modelo de estructura. Entonces, el modelo de estructura lo voy a definir en función a criterios típicos o sugerencias de modelos típicos similares de otras líneas. Eso es lo que tengo que definir primero. Primero, ¿dónde? ¿Para quién? Eso me define la normativa. Cuando hablamos de normativa, por ejemplo, ahí me preguntaban hace un momento. Estructuras de GER. La de GER para electrificación rural tiene estructuras normalizadas. O sea, estos modelos de estructura ya están definidos. Ya están normalizados. Yo no tengo que inventarlo. Si voy a hacer un proyecto para electrificación rural con norma de GER para cualquier gobierno regional, tengo que usar este modelo de estructuras. Entonces, hay modelos de estructuras que trabajan en distinto rango angular y ahí yo voy definiendo qué tipo de modelo. Ahora, ¿qué modelo voy a aplicar en cada punto? Y eso va a depender de la experiencia, lógicamente. Bien. Entonces, eso es la normativa. Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a definir la normativa. Voy a trabajar con la norma de GER. Ya está. La norma de GER que estoy hablando en la herramienta de software ya está relacionada con los modelos de estructuras, los conductores, soportes y otros elementos que están normalizados para la de GER. Si no lo tengo, yo lo puedo definir. Eso se hace una sola vez. Pero una vez que lo tengo definido, simplemente recupero la normativa y ya sé para quién voy a trabajar. Ahora, acá me preguntan, los armados para zona urbana, ¿dónde se puede descargar? Bueno, eso depende, como les digo, de la normativa. Si hablamos de la de GER, aquí mismo está definido. Por ejemplo, este de aquí, este es un modelo para zona urbana, modelo vertical. Modelo vertical. Modelo vertical. ¿Dónde lo pueden descargar? Van a la página web del Ministerio de Energía y Minas, de GER, normas de GER, y ahí van a encontrar todas las normativas. Y entre las normativas de GER van a encontrar las normas técnicas de armados de electrificación rural. Y ahí lo pueden descargar en archivos PDF. Es de libre uso. Igual, si estamos haciendo un proyecto, por ejemplo, en Ecuador, la normativa MER ya tiene definidos los armados. Entonces, los armados de la normativa MER lo pueden descargar del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, que ahora tiene otro nombre. Entonces, van a la página web y pueden descargarlo. Entonces, es de libre uso. Bien, entonces, primero definimos la normativa y luego necesitamos la topografía. Para la topografía, podríamos tener, por ejemplo, datos levantados con estación total y la información puede venir en coordenadas X, Y, Z. Este que están viendo, por ejemplo, aquí, en la presentación anterior, aquí les mostraba un caso típico de trazo de ruta. Acá, por ejemplo, es un trazo de ruta. Aquí vamos a hacer un trazo de ruta en Google y los datos de Google me van a venir en archivos KML, en formato Google. Eso puede ser muy práctico para efectos académicos, por ejemplo. Trazo el Google, trazo la ruta y obtengo los datos. Para efectos de proyectos reales, no es muy confiable porque no tiene mucha precisión. Entonces, para proyectos reales, lo ideal es que tenga los datos obtenidos con algún equipo de topografía que podría ser una estación total o un GPS diferencial. Entonces, para efectos profesionales, para un diseño más serio, diseño definitivo, necesito los datos topográficos que vengan de campo que puedo obtenerlo con un GPS diferencial o una estación total o un equipo similar. Y la data normalmente nos entregan en este formato, X, Y, Z y la zona UTM, que representa la zona de uso. Entonces, la coordenada X, Y, Z, cada uno de estos es un punto. Es un punto en el recorrido de la línea y es un punto en coordenadas UTM. Entonces, este es un dato de entrada. Para efectos académicos, nosotros podríamos trazar como el que acabo de hacer aquí, una línea. Acá, por ejemplo, hemos hecho un trazo de una línea en Google que empieza, este es en Arequipa, empieza acá en Chivay. Hemos definido básicamente los vértices. Vértice 1, bueno, hemos definido los vértices. No tienen que estar en orden, lo hemos definido así, más o menos siguiendo la ruta de la carretera. Ok, solo se han fijado los vértices. Ya lo tengo hecho aquí, aquí está el archivo, así lo hemos llamado. Entonces, este archivo yo lo puedo guardar con Google, guardar sitio y lo voy a guardar en archivo KML. Ya está, ejemplo universidad, lo he puesto así, listo. Entonces, ya tengo el archivo KLM generado desde Google. Para efectos académicos no hay problema. Entonces, con el software, uno puede recuperar esta data directamente. Entonces, vamos a la opción del software, cargar topografía. Recuperamos la topografía, que en nuestro caso está en un directorio de trabajo. Voy a cargar en este momento. Formato KML. Aquí está. El archivo. Esta es la data que ha recuperado. El Google nos entrega datos en coordenadas geográficas, coordenadas geográficas angulares, latitud sur, latitud este u oeste, latitud longitud, en ese formato. Entonces, el software recupera esa data, automáticamente lo convierte a coordenadas UTM y también hace la lectura de las coordenadas Z que no nos entrega el Google. Entonces, el de LTCAT tiene la capacidad de poder leer las altitudes y convertir toda la data a un archivo en formato UTM, solo hace automático. Una vez hecho eso, simplemente tenemos la data y ustedes pueden apreciar aquí en vista de planta los puntos topográficos que habíamos trazado. Básicamente están los vértices. O sea, lo que estaba en el Google, lo que estaba aquí, ahora ya lo tenemos en el entorno del software. ¿Por qué se definen los vértices? Aquí hay una pregunta que me hace. Cuando uno diseña una línea, lo primero que tiene que hacer es trazar la ruta de la línea. La ruta de la línea significa que tengo que definir por cuál va a ser el recorrido de mi línea. Y para saber cuál va a ser el recorrido de mi línea, tengo que definir los puntos de cambio de dirección, o sea, los vértices. Y esos vértices, o sea, si tengo acá, por ejemplo, si voy a trazar un vértice, el vértice 24, 23, 24, es una línea y 22 al 23 es otra línea, entonces la línea va a tener ese recorrido uniendo todos los vértices. Entonces, el procedimiento de definición de vértices es la primera fase que uno tiene que hacer cuando hace un diseño de línea para hacer el levantamiento topográfico. Y eso es lo que estamos haciendo en el Google, estamos definiendo los vértices, estamos simulando el trazo de una línea. Ahora, aquí como solo tenemos los vértices, necesitamos los puntos intermedios, pero para eso lo que vamos a hacer primero es definir, vamos a unir los vértices para que la línea aparezca como tal. Y aquí usamos una opción, al momento de definir los puntos, al momento de definir los puntos, a estos elementos le hemos puesto una etiqueta, vértice. Y vamos a aprovechar esta etiqueta para reconocer los vértices, porque cuando ustedes hacen trazo pueden poner otros elementos, carreteras, poligonales, pueden poner cualquier otro elemento como parte del trazo o como parte de la información de campo. Entonces, para que el software de PURE le hemos puesto esta etiqueta, vértice, a todos los puntos que representan vértice. Y eso es lo que vamos a aprovechar aquí. Entonces, voy a listar todos los vértices y le voy a indicar dónde empieza la línea, digamos que empieza en el punto 24. Y noten ustedes que el software lo que ha hecho es trazar o unir los ejes y vamos a ver cómo quedó. Ahora ya tenemos la línea, el recorrido de la línea sobre la superficie, lo que estaba en el Google. Acá me hacen una pregunta, ¿es necesario que la línea, que los vértices vayan al recorrido de la carretera o puede coger otra área? Eso es criterio de diseño. ¿Por qué las líneas van cerca a las carreteras? Cuando ustedes van por la carretera, siempre van a ver una línea por ahí cerca. ¿Por qué? Porque necesito llevar materiales para la reconstrucción de la línea. Entonces, aprovecho la cercanía de las carreteras para que cuando yo haga la construcción, pueda transportar los materiales al lugar donde voy a instalar la torre o al lugar donde voy a llevar el conductor o los demás materiales. Entonces, por esa facilidad, hacemos que el trazo sea cercano a las carreteras, sobre todo si son líneas primarias. Si son líneas de transmisión, de preferencia tienen que ir cerca a la carretera, pero no muy cercano. Deben ir, digamos, lo más lineal posible. Acá hemos hecho muchas poligonales porque es una línea de distribución y la línea de distribución puede recorrer casi toda la carretera. Si fue en una línea de transmisión, de repente hago un vértice y trato de hacerlo lo más recto posible para evitar muchos cambios de dirección. ¿Por qué? Porque las líneas de transmisión pueden hacer vanos muy grandes. Puedo hacer vanos de 800, 1000 metros y puedo aprovechar la topografía. Entonces, ahorro estructuras haciendo recorridos más lineales. En cambio, en línea de distribución los postes son más pequeños. Entonces, no voy a poder hacer vanos grandes y si me meto por zonas inaccesibles, me va a resultar muy caro el transporte de llevar un poste de concreto a la punta del cerro. De repente va a ser imposible subir un poste a una zona donde no hay carretera. Entonces, ese es el criterio. Pues aquí hemos definido la ruta, el recorrido de la línea. Sobre este recorrido yo puedo calcular ya el perfil o la vista en corte. Entonces, tenemos aquí la vista en corte o la vista en perfil topográfico. Pero aquí noten que son líneas muy rectas porque está de vértice a vértice. Y para poder hacer el diseño de la línea necesitamos información más real, más precisa. Eso es lo que comentábamos hace un momento cuando mostrábamos esta imagen. Entonces, acá tenemos la topografía. La topografía tiene que ser lo más detallado posible de tal manera que me muestre las quebradas, las carreteras, las hondonadas. Y eso me va a ayudar a determinar dónde ubico la estructura o cuál es la posición más óptima. Entonces, en primera instancia este trazo fue de esta manera y necesito los puntos intermedios. Esta herramienta tiene la opción también de poder hacer una inserción de puntos intermedios de manera automática. Para efectos académicos, repito, también es muy útil. Entonces, para eso vamos a usar esta opción de autocompletar la ruta actual. Entonces, voy a indicarle de que voy a completar puntos intermedios con unas distancias promedios de 20 metros de punto a punto. Ok, ya lo hizo. Vamos a ver si ya tenemos los puntos. Vamos a verificar. Voy a esconder el eje central. Y fíjense que ya tenemos más puntos intermedios en el recorrido de la línea. Ha hecho una inserción automática de puntos intermedios. En consecuencia, si vuelvo a ver el perfil topográfico de ese recorrido, ahora tenemos un resultado mucho más preciso. Tenemos un resultado mucho más detallado del recorrido de la línea. Este sería nuestro perfil topográfico de ese recorrido sobre el cual desarrollaríamos nuestro proyecto de línea de distribución. Hay una pregunta que me hacen. ¿Cuánto es el porcentaje de error con datos del Google, con datos reconectados con estación total? Bueno, hay algunas bibliografías sobre eso. Hay mucha discusión porque va a depender del nivel de precisión, el nivel de calidad que tienen las fotografías del Google. El Google son fotografías satelitales. Entonces, muchas de las fotografías que están en el Google tienen más precisión que otras. Entonces, no hay un valor de precisión que te podría decir tanto, un valor absoluto. En muchos casos, el margen de desplazamiento puede ser un metro. En otros casos puede ser hasta 20 metros. Entonces, eso va a depender de la calidad de la fotografía que esté usando el Google en distintas zonas. Hay zonas donde la información es mucho mejor, es más precisa. Hay zonas donde la información es mucho más pobre. Acá hay otra pregunta. ¿Qué factor o qué determina la distancia entre la torre o torre? Bueno, uno de los factores es el perfil topográfico. Si el perfil topográfico me permite hacer un vano de 800 metros, entonces yo hago un vano de 800 metros cumpliendo con la distancia mínima de seguridad. Entonces, yo tendría que calcular mi torre para que soporte esa carga, pero ya estoy ahorrando cantidad de torres. Entonces, depende mucho de la topografía. Ahora, depende también de la geometría de las estructuras. Entonces, hay varios aspectos. También depende de la distancia mínima de seguridad que tengo que cumplir al nivel del suelo. Entonces, se van combinando varios aspectos típicos. Acá otra pregunta. ¿Cuándo sería el ángulo máximo de los vértices si este fuera una línea de transmisión? No hay ángulos máximos, tampoco hay ángulos mínimos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hayan la menor cantidad posible de vértices. ¿Y quién va a determinar la cantidad de vértices? Pues el terreno. Si ustedes van a hacer una línea que empieza, vamos a suponer en... A ver, en Trujillo, que tiene que llegar hasta Alto Chicama, a la mina. Pues hay zonas en la salida de Trujillo que son de cultivo y las zonas de cultivo son muy costosas. Entonces, hay que tratar de buscar de cómo rodeamos las zonas de cultivo para evitar afectar en lo menor posible. Eso nos va a generar seguramente vértices grandes. Cuando salgamos de la zona de cultivo, vamos a entrar a una zona muy accidentada, muy agresta. Entonces, eso nos va a generar que tengamos que subir a los cerros o a las montañas, zonas muy accidentadas. Después vamos a ir a la zona de la llanura. Eso nos va a dar la opción de hacer trazos más rectos en zonas de llanura. Entonces, depende mucho del terreno. Y eso nos da la idea de los ángulos, ¿no? Entonces, los ángulos tenemos que determinar en campo. Claro, va a depender del terreno principalmente. ¿Cómo se transportan las torres en helicóptero? Bueno, hay muchas maneras. Una de las formas es helicópteros. El problema de los helicópteros es que el costo es muy alto. Y si el proyecto tiene el presupuesto suficiente, puede ser que se transporte en helicóptero. Sobre todo si son zonas muy inaccesibles, pues las opciones más factibles son llevar en helicóptero. Pero la otra opción es llevarlo al hombro. Muchas de las líneas que ustedes ven en la sierra, las zonas altoandinas, han sido construidas llevando las torres al hombro. Porque las torres son pequeñas piezas. Entonces, las piezas se van llevando en cargas al hombro, en mulas, en asémilas. Entonces, hay muchas formas de llevarlo. El ingeniero para eso estudia y tiene que aplicar su ingenio para ver cómo logra llevar el material al punto donde va a instalar la torre. Y tiene que combinar eso con el aspecto económico. ¿Cuál le va a salir más económico? Y si eso va a estar de acuerdo con el presupuesto que está asignado al proyecto. Entonces, es parte de la ingeniería, el cálculo del presupuesto de la línea, en función a las facilidades que tenemos del transporte de materiales al lugar de la construcción. Cargando, al hombro vas a llevar el poste de concreto en general. Hay postes. El poste de concreto lo llevan principalmente con grúa. El hombro no creo que lleve, porque ni siquiera llegas a un metro, mueres antes. Entonces, los postes de concreto normalmente se llevan en grúas. Por eso es que la zona tiene que ser lo más accesible posible. Los postes de madera, en muchos casos, hay técnicas para poder arrastrarlo. Porque, digamos que soportan algunos golpes. En cambio, el poste de concreto es más delicado. Un pequeño golpe se fisura, ya no sirve. Ahora, están usando postes de fibra en muchos proyectos. Según el fabricante, el poste de fibra lo puede llevar al hombro. La verdad, yo no lo he hecho. No sé si sea posible. Pero dicen que el precio es más bajo. Y en algunos casos, sí me han dicho que entre dos personas lo pueden cargar. Por lo menos, los postes pequeños de fibra. Porque, además, son postes en bonables. Van en cuerpos de dos o en dos cuerpos. Entonces, todo ello va a depender de las facilidades técnicas que tenemos. Ok. Hemos desactivado los micrófonos. El que quiera hacer consultas, por favor, levante la mano. Ok. Un minuto, por favor. Bien. Ya se veía ella. Ya estábamos a oscuras. Así es que hemos encendido la lámpara incandescente. Bueno, ya no hay lámparas incandescentes actualmente. Bien. Entonces, ya tenemos el perfil topográfico. Y sobre esto vamos a desarrollar nuestra línea. Y el diseño de nuestra línea. Y para esto necesitamos los elementos adicionales. Las estructuras, los conductores, las hipótesis. Por ahí abrí una pregunta de cómo definimos las hipótesis. Hay varios criterios para eso. Aquí vamos entonces a definir los materiales. Como hemos estado trabajando con la norma DGE, aquí el software ya cargó automáticamente las estructuras normalizadas de la DGE. Lo que vamos a hacer es depurar estos elementos. Y solamente seleccionar algunos elementos que necesitamos para nuestro proyecto. Esto un poco tiene que ver con la experiencia. ¿Cuánto, qué tipo de estructura voy a usar dependiendo de dónde estoy haciendo el proyecto? Entonces, hay modelos de estructuras ya definidos para trabajar en ciertos rangos angulares según esta normativa. Y eso sucede también con otras normas técnicas de otros países. En Colombia, Ecuador, Bolivia. En general, casi todos los países tienen ya normas técnicas definidas para líneas de distribución. Línea de transmisión no es lo mismo. No sucede de la misma forma. Bien, ese grupo. Voy a agregar aquí postes de concreto, suponiendo que es accesible toda esta zona, postes de concreto de 13 metros. Hemos hecho una lista pequeña de estructuras de distribución y soportes para líneas de distribución. Acá hay una pregunta sobre los modelos de estructuras de la DGE para zonas urbanas. Lo que pasa es que para zonas urbanas, la geometría de la estructura cambia y también cambia el nombre. Y aquí les mostraba por eso hace un rato. Por ejemplo, esto es para zonas urbanas. Esta es una estructura PSBE3. Son ménsulas hacia la vía pública. Y ya no es un PS1-3L. Entonces, cambia la geometría y también cambia el nombre. Creo que esa responde a la pregunta que me hacía aquí Ronald Neira. Aquí me dicen, ¿no es factible que las líneas, los vértices sean alineados? Sí, como les decía, lo que he hecho es un ejemplo de lo que podría ser un trazo de ruta. Cuando uno hace un proyecto, tiene que ver la forma de que la línea sea lo más lineal posible. Y si hablamos de línea de distribución, que esté de preferencia cercano a las carreteras para que sea fácil el transporte de los materiales. Entonces, probablemente la línea que he hecho, en algunos casos está exagerado en cuanto a vértices. Pero es un ejemplo. Bien, entonces ya tenemos el perfil topográfico. Hemos definido las estructuras. Aquí está la lista de conductores de la norma de G, que también ha jalado automático. Voy a usar esos. Y los demás elementos, también el software ha jalado automático de la norma de G. Voy a ver, voy a utilizar básicamente lo que ya está ahí, lo que ya está normalizado. Bien, entonces ahí hemos definido los materiales. Ahora vamos a ir a definir las características del proyecto. Entonces, esta línea es una línea en 23 KB. La distancia mínima de seguridad al nivel del suelo. Aquí tenemos que hablar de normas técnicas. Las normas técnicas, en este caso, para electrificación rural, aplicamos la norma de GER, o el Código Nacional Suministro 2011. Desde el Código Nacional Suministro 2011, en la sección 232, nos presenta tablas. De hecho, ustedes, si todavía no han visto el Código Nacional, sobre todo los estudiantes, les recomiendo que vayan revisando ya el Código Nacional, si es que van a trabajar en líneas de transmisión o líneas de distribución, tienen que ver estos capítulos de DMS. Entonces, la tabla 232 nos plantea valores de distancia mínima de seguridad para distintos elementos, para cruce de distintos elementos con conductor desnudo. Por ejemplo, si cruzamos una carretera, la distancia mínima tiene que ser 7 metros. Si vamos a cruzar una vía férrea, 8 metros. Si cruzamos un terreno, un espacio que no es transitable por vehículos, o sea, campo abierto, 5 metros. Si voy a cruzar un terreno rural, 5 metros. Si voy a cruzar un terreno de cultivo y está en zona accesible, donde entran vehículos de cultivo, tengo que considerar como si fuera zona accesible a vehículos. Entonces, ese es criterio. Esos valores están definidos en normativa y en el software. También eso viene definido aquí en las bases de datos, en tabla de obstáculos. Y viene definido las distancias mínimas para los distintos elementos que vamos a cruzar. Entonces, eso es lo que va a tomar en cuenta el software para el diseño. Cuando yo defino aquí el nivel de tensión, automáticamente me carga la distancia mínima recomendado para el terreno normal, para ese nivel de tensión. Para nuestro caso, 23 kb y 5 metros. Por seguridad, nos sugerimos que se maneje un valor adicional, por lo menos de 50 centímetros. Aquí estamos definiendo las consideraciones generales de nuestro proyecto. Línea trifásica, el enterramiento del poste. Esto también es una norma técnica. 10% más 60 centímetros. 10% más 60, perdón, que es 10%, o sea, H entre 10, K1, 10, más K2, 60 centímetros. Está normado, está reglamentado. Para postes directamente enterrados. Si el poste tiene fundación o cimentación, solo se considera 10% y esta constante adicional sería 0. Para nuestro caso, vamos a asumir directamente enterrado, por ejemplo. Ahí vamos definiendo luego los criterios de distribución de estructura, vano mínimo, vano máximo. Ya está. Voy a guardar este archivo y sobre esto voy a empezar a hacer el diseño. Antes de pasar al diseño, necesitamos definir las hipótesis. Por ahí había alguna pregunta, ¿dónde defino las hipótesis? Aquí en el programa hay una opción que dice condiciones ambientales. Aquí definimos las hipótesis. El proyecto puede tener más de dos sectores, 21 o dos sectores. Para este efecto, vamos a considerar que sea un solo sector. por defecto en el software vienen cuatro hipótesis. Cuando hacemos un proyecto de línea de distribución o transmisión, y para fences. ¡Que dan! ¡Suscríbete al canal!